Bueno, en primera instancia quería felicitar a los espacios que tenemos acá en el distrito, a Juntos por el triunfo y al vecinalismo, porque también supo achicar diferencias. También agradecer particularmente a los invitantes que nos acompañaron, a los jóvenes de la JP que se pusieron la campaña al hombro. Y sinceramente creo que un año finalizado este periodo de campaña, todos debemos trabajar por cuidar y merecer la confianza de cada uno de los votantes que deposito a nosotros. Elijo e invito a todos a hacerlo desde la capacitación diaria, desde el manejo responsable de la información y desde el entender de cada uno. Primero, que somos funcionarios públicos y que luego pertenecemos a un partido. Como funcionaria, hoy voy a cumplir con lo prometido en la última sesión, donde me comprometí a traer información en relación a la inversión que está haciendo la provincia de Buenos Aires. Traje parte, después si alguien necesita más información, se la puedo ir pasando. Desde la provincia, con provincia en marcha, hay 41 obras en 32 municipios, con una inversión total de 725 millones, que en esas incluye a Falco, Cormoncuneta, entre otras. En el área de salud, hay 125 obras, entre la intervención de hospitales, guardias de hospitales y CAPS, 1.500 camas, 1.221 respiradores nuevos, 56 laboratorios, más de 86 millones en insumos para COVID. Se incorporaron personal de salud, más de 8.022 ambulancias entregadas en toda la provincia de Buenos Aires. El programa de preservación del trabajo, con una inversión de 500 millones de pesos. Programa de asistencia financiera, también para aplacar un poco lo que fue la crisis del COVID. Créditos para financiar el capital de trabajo, con un periodo de gracia de 3 meses. Ese fondo fue de 5.000 millones de pesos. Y después la gestión de vialidad en la provincia, que tiene prevista una inversión de 30 millones. El 17 de junio de este año se firmaron 17 contratos que van a beneficiar a los bonaerenses. Y hay un plan estratégico de infraestructura muy interesante desde el 2020 hasta el 2024, donde no solo prevén toda la inversión en infraestructura, que sino también hay unos cuadros de comparación entre el año 2019 y el año 2020, donde se puede ver claramente, en muchos casos se está duplicando la inversión en esos sectores, principalmente en la parte productiva y la infraestructura que ayuda a esa parte productiva. Y por último, una vez más, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en estas elecciones, que se desarrollaron de una forma muy pacífica y democrática. Y por eso estamos sumamente agradecidos y felices de poder vivir en democracia.